La gloria al Señor hermanos, todo esto verdad es lo que el Señor hace, dice en uno de los versos bíblicos verdad que santificarnos para que el pueblo verdad vea las maravillas y yo lo creo no que cuando uno verdad empieza a trabajar en esa área el Señor empieza a manifestarse en las maravillas en nuestras vidas y bueno pues vamos a entrar a la palabra de Dios hermanos ustedes saben que yo si hablo ahora me van a tener paciencia y bueno pues también yo sé que nuestra hermana algún día verdad va a pasar a testificar la mamá de las niñas ella también verdad ha ido a dos iglesias diferentes aquí y esperemos en Dios verdad aquí se haga miembra para que para que se esté con nosotros y el Señor la use también en gran manera y el Señor verdad este siempre verdad cuando nosotros estamos con ese corazón dispuesto verdad el va a ir añadiendo cada vez más como decía nuestra hermana Amari verdad que que pues que le había comentado al pastor que vamos a crecer verdad como congregación aunque a veces decimos somos pocos verdad pero como dice nuestro pastor estamos en las naciones y somos muchos no? Amén y bueno en agradecimientos y bueno en agradecimientos y bueno en agradecimiento verdad este yo voy a agradecer al Señor en la santidad verdad en la santidad que él quiere que vivamos cada día verdad este porque con la santidad sin la santidad nadie podrá ver al Señor verdad si podremos hacer muchas cosas para el Señor pero si no tenemos esa santidad no lo vamos a poder ver verdad y en agradecimientos 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 cada día y que santificamos y voy a hablar acerca de las tres fases de la santidad verdad si se llama el tema las tres fases de la santidad y voy a ir hablando un poco de lo que el Señor ha ido hablando verdad en mi vida y siempre lo anoto sabiendo verdad que es el Espíritu de Dios ayudándonos y dice esta palabra va basada en un recado un recado importante del Espíritu Santo iremos entendiendo para que para ver la palabra de Dios verdad porque es el Espíritu revelando no? a través de su palabra es necesario hablarlo por todo lo que está pasando era lo que nos decía nuestro pastor verdad tristemente la iglesia no nos actualizamos de lo que está pasando no? vienen cosas feas terribles y nosotros verdad no estamos a a pues al pendiente verdad estamos más al pendiente a veces de nuestros trabajos de a veces los negocios a veces de cosas verdad y y menos de la revelación que viene a través de la palabra de Dios dice verdad que se acerca el gran día también que va a venir el Señor por su pueblo verdad por su iglesia y estamos pasando momentos difíciles y la iglesia debe de estar en oración y en santidad verdad? porque imagínense si el Señor viene y no estamos en santidad así podremos estar aquí en la iglesia todos los días y viéndole al Señor verdad? pero si nuestra santidad verdad? pero si nuestra santidad no está bien delante de Él pues nos quedamos hermano va a venir ese día no? ese gran día porque son principios de dolor verdad? lo que estamos viviendo ahorita son principios de dolor y casi casi yo ahorita yo creo que no hablaba porque me empezó a dar esa toncita y a mí cuando me da esa tos es una picazón horrible que se me va hasta la voz pero para la gloria del Señor estoy aquí hablando verdad? porque Él es el que nos da esa fuerza dice la iglesia debe de estar lista preparada para que en cualquier momento podamos estar con nuestro Señor Jesús vamos a hablar de la importancia de la santidad y cuál es la importancia de la santidad dice no vivir y todos lo sabemos verdad? todos sabemos esa importancia no vivir en la carne no vivir en los deleites y cuáles son los deleites lo que nos ofrece el mundo verdad? sino en la santidad en la cual nadie verá al Señor y parte de esa santidad verdad? a veces es el perdón era lo que decía nuestra hermana Marta verdad? que tuvimos un ahí ella con su carácter y yo con el mío y tuvimos un choque verdad? y el pastor lo supo este pues si me sentía mal pero todo el tiempo estuve orando por mi hermana verdad? este el pastor siempre nos acostumbra a tomar fotos y me recuerda que yo tenía fotos de ella con mi hermana Leti y siempre viendo su foto yo oraba por ella y yo decía Señor trae la verdad aquí a tu casa y miren el Señor siempre contesta verdad? cuando Él conoce ese corazón esa humildad ¿no? esa humildad ¿no? de nosotros y pues contesta las oraciones y así como es abajo está mucho más vamos a hablar de la tercer fase de la santidad verdad? son tres fases ¿qué es la santidad? la santidad es que Dios me separó para Él la santidad es que Dios me escogió Dios me separó en su soberanía en su misericordia me apartó para Él y para santificarme ¿verdad? todos los que hemos sido llamados para la salvación hemos sido santificados significa separados para Dios hemos sido escogidos para cosas importantes para servirle a nuestro Señor hay gente que tiene un concepto equivocado con la santidad confunden la santidad con la religiosidad ¿verdad? a veces ahí es donde viene la confusión y la religiosidad no tiene nada que ver con la santidad la religiosidad la religiosidad se basa en el esfuerzo humano a veces en nuestras propias fuerzas ¿verdad? nosotros no vamos a poder santificar la santidad es el esfuerzo de Dios limpiando, purificando separando un remanente para llevar al reino de los cielos la religiosidad son inventos del hombre queriendo ser aceptados por Dios a través de sus propias justicias ¿verdad? a veces el hombre ¿verdad? quiere hacer sus propias justicias pensando ¿verdad? que que nosotros podemos ¿no? dice la palabra que nuestra justicia son como trapos de inmundicia no me puedo santificar yo mismo mi propia santificación es desagradable delante de Dios cuando Adán y Eva pecaron conocemos la historia de Adán y Eva ¿verdad? ya nos habló un poquito del pastor acerca de eso quisieron santificarse ellos mismos ¿y cómo? se escondieron y se taparon con hojas de de higuera ellos quisieron hacer sus propias justicias su propia santificación pero Dios no los aceptó por eso los vistió con pieles de animales ¿verdad? todavía Dios en su grandeza los vistió con pieles de animales Dios les les proveyó su vestidura su vestimenta para su desnudez porque la santidad tiene que venir de iniciativa divina y no de iniciativa humana cuando usted se santifica inventándose un sinfín de cosas para sentirse digno de Dios eso es religiosidad y Dios aborrece la religiosidad los fariseos se vestían hermosos ¿verdad? por fuera se veían hermosos ellos creían que porque se vestían hermosos maravillosos ante la gente creían que se merecían el cielo pero Jesús les dijo y vamos a ir a Mateo 23 27 Mateo 23 27 dice hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad ¿verdad? eso era lo que el Señor le decía a los fariseos a veces no es la vestimenta que traemos ¿verdad? a veces no es el aparentar que soy muy buena ¿verdad? o muy bueno sino es lo que el Señor le dijo a los fariseos ¿verdad? la santidad tiene que provenir de Dios él la tiene que producir en nuestras vidas él en nuestras vidas y vamos a Filipenses 2 13 y Filipenses 2 13 dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad es el Señor ¿verdad? el que produce el querer por el hacer por su buena voluntad no somos ni siquiera nosotros ¿verdad? porque si fuera por nuestras fuerzas nosotros no nos santificaríamos la santidad es la que él produce no la que nosotros nos inventamos o la que creemos ¿y cómo podemos empezar a obtener la santidad es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador ¿verdad? cuando él nos lava ¿verdad? de nuestros pecados cuando él viene a nuestras vidas y bueno ya voy a empezar con la primera fase dice la santidad posicional vamos a ir a Efesios 2 6 y Efesios 2 6 dice y juntamente con él nos resucitó y así Nino nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús cuando nosotros entregamos a nuestra vida a nuestro Señor ¿verdad? ¿qué hizo él? él nos resucitó ¿verdad? de nuestros pecados que traíamos para ahora ser parte de nuestro Señor Jesucristo dice y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús o sea que tenemos un lugar ¿verdad? un lugar celestial con Cristo Jesús nuestra posición es que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales nuestra posición es una posición espiritual de honor en lugares celestiales a veces como decía nuestro pastor tomamos en poco lo que el Señor ya hizo por nosotros a veces no somos ni agradecidos ¿verdad? de todo lo que el Señor ya hizo soy santo no por mi manera de hablar ni mi manera de decir no porque soy más bueno que otros ¿verdad? no eso no nos hace santos no porque hable bonito no porque me vista bonito ¿verdad? o me vea que soy muy buena por eso no somos santos hermanos mi santidad comienza porque he recibido a Jesús estoy en él ¿verdad? ahora estamos en Cristo y de ahí comienza el camino de perfección ¿cuántas personas creen que para salvarse él me tiene que santificar? para salvarse ¿verdad? el Señor nos tiene que santificar no primero dicen muchos ¿verdad? que primero para ser salvos hay que santificarlos ¿no? es primeramente la salvación que nos da ¿verdad? a través de nuestro Señor Jesucristo muchos no quieren venir a la iglesia ¿verdad? porque primero dicen no es que piensan que la iglesia es porque ahí vamos los santos ¿no? o sea venimos a la iglesia porque venimos los pecadores ¿y quién es el que nos salva nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? a través de su sangre a través es lo que Él hizo en esa cruz muchas personas dicen ¿para qué voy a la iglesia? si no quiero dejar ¿verdad? muchos no quieren dejar incluso su manera de vivir muchos no quieren ¿verdad? venir porque les cuesta también ¿verdad? porque hay muchas cosas que dejar hay hace en el teléfono nos aparecen los recuerdos ¿verdad? de años atrás y yo me recuerdo que en estas fechas yo andaba en Texas tomando seminarios pues para saber cómo pintarme para saber cómo ganar más dinero para verme bonita ¿verdad? hay unas pasarelas como todas las mujeres que se ganaban premios y yo doy gloria a Dios porque ahora me estaba preparando para este tema ¿verdad? de cómo santificarnos ¿verdad? y con lo que Dios hace digo Señor tú eres maravilloso ¿verdad? porque en ese tiempo en esos años yo andaba en otro mundo ¿no? y cómo Él nos trae ¿verdad? para poder ayudarnos de que no son todo lo que hagamos allá en el mundo sino esa santidad que busquemos a través de su palabra primero dice a veces la persona mejor no llega a la iglesia ¿verdad? porque a veces no se predica la santidad como debe de ser primero el pecador recibe a Cristo y en ese momento su posición como pecador cambia ahora está en Cristo Él cambia nuestro corazón ¿verdad? lo primero que va haciendo el Señor es cambiar nuestro corazón y Él empieza a producir cambios desde adentro para afuera ¿verdad? lo que nuestro Señor empieza a hacer es producir esos cambios y no por obligación no por manipulación Dios no nos manipula ni tampoco nos obliga ¿verdad? hay gente que se santifica a la fuerza por manipulación a veces o les dicen si no te santificas te vas a ir al infierno ¿verdad? muchas veces hemos escuchado eso ¿verdad? hay gente que comienza a cambiar no por el Espíritu sino cambiamos por el Espíritu santo de Dios Él es el que nos ayuda ¿verdad? a hacer esos cambios en nuestras vidas la santidad de Dios comienza por la santidad posicional yo no puedo santificarme sin estar en Cristo primero Cristo debe estar en mí en mi corazón tengo que estar en Él para que Él produzca cambios en mi vida si no estamos en Cristo Dios no podrá ayudarnos ¿verdad? a través si no es a través de su Hijo de su Cristo y en Efesios 2 12 vamos a ir a Efesios ¿me puede ayudar a alguien a leer Efesios 2 12? ¿2 12? sí en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo si se dan cuenta ¿verdad? en ese tiempo que yo estaba por allá yo estaba sin Cristo porque pues todavía no lo aceptaba y y ahora estamos en esa esperanza ¿verdad? con el Señor ¿verdad? que nos va ayudando cada día dice soy santo no por mi conducta sino por la sangre de Cristo Jesús que me limpió y Él me apartó para Él tu posición en Cristo Jesús tu posición cambia ahora ya no estás lejos de los pactos ¿verdad? estar en Cristo podemos este beneficiarnos de esos pactos que Dios tiene ¿verdad? para nuestras vidas ya no estamos lejos de la ciudadanía de Israel ¿verdad? ahora tenemos esa bendición ¿verdad? de ser ciudadanos y ahora voy rápido a la fase 2 ¿verdad? porque sabemos que hay más participación santidad progresiva es la fase 2 la santidad progresiva y vamos a ir a Filipenses 1.6 y en Filipenses 1.6 dice estando persuadido de esto que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo si se dan cuenta ¿verdad? es el que Él es el que comenzó en nosotros la buena obra y Él la va a ir perfeccionando muchos ¿verdad? a veces no quieren venir a la iglesia porque ya quieren vernos perfeccionados ¿verdad? no es que aquel o es que aquella o es que siempre ponen pero ¿verdad? pero dice aquí ¿verdad? estando persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo cuando cuando Él ya nos posicionó en el comienza una comienza una santidad progresiva en Él Dios nos va purificando no porque nuestro pastor nos diga ¿verdad? no porque hermanos su hermana nos digan ¿no? que hay que santificarnos lo hago porque amo a Dios ¿verdad? cuando nosotros amamos a Dios vamos a ir obedeciendo su palabra ¿verdad? no es porque nadie nos diga es porque nosotros amamos a Dios esa santidad no la la hago yo ahora Él comienza a hacer la obra en la parte exterior ¿verdad? Él empieza a cambiarnos por dentro porque yo ¿verdad? antes quería verme bonita por fuera echándome tanta cosa en mi rostro pero que empezó a hacer el Señor ¿verdad? a mí nadie me quitó eso fue ese amor que yo sentía por el Señor Él me hizo sentir eso ¿verdad? de que yo por amarlo ¿verdad? no necesitaba yo sentirme bien en esas áreas y pues voy a llorar el Señor ¿verdad? porque me siento bien me siento contenta con eso lo que Él nos va cambiando ¿verdad? esa obra que Él va cambiando nosotros es nuestro carácter ¿verdad? porque como decíamos con nuestra hermana Marta el carácter tocamos ahí nuestras palabras ¿verdad? el Señor va cambiando nuestras palabras a veces de niños de familias donde pura grosería escuchábamos y así queríamos seguir educando a nuestros hijos y luego ellos nos dicen ¿y tú por qué si lo puedes decir? pero ya trabajamos en Cristo ya no es fácil ya no podemos decir nada de eso mi manera de vestir ¿verdad? el que nos va haciendo nos produce hacer eso es Dios no es nadie el que nos va haciendo ese cambio para sentirnos bien ¿verdad? para agradarle a nuestro Señor y vamos a ir a primera Tesalonicense 5.23 y dice y el mismo Dios de paz el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irrepencible para la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿qué dice aquí? el Dios de paz ¿verdad? no dice otra cosa sino el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser todo espíritu alma y cuerpo sea guardado irrepencible para la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí mostramos que que es Él ¿verdad? es el mismo Dios de paz no somos nosotros los que queremos santificarnos por nosotros mismos si nosotros nos santificamos solitos cometemos errores ¿verdad? si nosotros solitos queremos santificarnos vamos a vivir de puros errores por eso es que cuando estábamos fuera de Cristo puro error cometíamos ¿verdad? el religioso es así se santifica todo el mundo quiere que haga lo que Él dice ¿verdad? cuando un religioso santifica quiere que seamos igual ¿verdad? y no nos volvemos vanagloriosos a veces ¿verdad? un religioso se vuelve muy vanaglorioso cuando nos volvemos pero cuando Él nos santifica nos volvemos humildes y es el único camino ¿verdad? hermanos que es en el Señor porque no hay otro porque cuando Él empieza a santificarnos nos va quitando todo nos va ayudando a ser más humildes y un religioso se vuelve vanaglorioso cree que es Él cree que es su sabiduría su conocimiento pero no es es Dios y ahora voy a darles una palabra ¿verdad? donde dice dile a mi pueblo que se guarden que se santifiquen con el Espíritu Santo ellos ya saben lo que tienen que hacer porque yo les he dado las fuerzas la revelación en mi palabra en mi poder les estoy hablando a los salvos ¿verdad? aquellos que de verdad se quieren salvar porque no todos queremos a veces queremos seguir viviendo la vida la verdad que estábamos acostumbrados no perdamos el tiempo la iglesia tiene que estar preparada es tiempo que mi pueblo disierna qué puede hacer y qué no puede hacer vigilar vigilar cuerpo cuerpo alma y espíritu ¿verdad? eso es lo que el Señor quiere que estemos vigilando nuestro cuerpo nuestra alma y nuestro espíritu y vamos a ir a primera de Timoteo 2 9 y dice así mismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor modestia no con peinados ostentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corromo corresponde a mujeres que profesan y etá ¿verdad? ahí nos está viendo el Señor a nosotras las mujeres y vamos a ir a Gadas 5 13 porque vosotros hermanos a libertad fuiste el llamado solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servidos por amor los unos a los otros ¿verdad? a veces Dios nos da esa libertad pero hay que saber hay que ser sabios de cómo usamos nuestra libertad ¿verdad? dice porque vosotros hermanos a libertad fuiste el llamado solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servidos por amor los unos a los otros dice que servidos el amor ¿verdad? los unos a los otros no podemos usar esta libertad para hacer lo que queramos ¿verdad? que era lo que fuimos llamados a libertad y bueno voy a entrar a la fase 3 que es la santidad perfecta y vamos a ir a Juan 3 2 ¿qué se dice? ok en primera de Juan perdón primera de Juan 3 2 y primera de Juan 3 2 dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque le veremos tal como él es dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él porque lo veremos tal como él es eso es maravilloso ¿verdad? cuando él se manifieste imagínense ahorita todavía estamos en esta carne y seguimos fallando pero el día que él venga ¿verdad? por eso él nos está pidiendo esa santidad porque estaremos con él hermanos imagínense que maravilloso mientras estemos en este cuerpo de carne vamos a fallar y vamos a ir a Efesios 4 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ayer nuestro pastor nos hablaba de la fe ¿verdad? y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios del conocimiento del Hijo de Dios ¿verdad? muchos no nos damos a la tarea de conocer el Hijo de Dios y quién es nuestro Señor Jesucristo y cómo lo vamos a conocer a través de su palabra a través de estar en comunión con Él en oración a través de los ayunos y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ahí será nuestra santidad dice la Biblia que esta carne no heredará el reino de los cielos ¿verdad? no, no la carne esta que tenemos no va a heredar el reino de los cielos ¿verdad? si no va a ser a través del espíritu ¿verdad? que se va a ir con nuestro Señor por eso es que el Señor nos pide que cuidemos el espíritu cuerpo y alma ¿verdad? porque esta carne se va a quedar se va a quedar y vamos a ir rapidito a primera de Corintios quince dice dice pero esto digo hermano que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción heredará la corrupción he aquí y aquí os digo un ministerio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita se olvida es la muerte en victoria donde donde está oh muerte tu aguijón donde oh sepulcro sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado el poder del pecado la ley mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados estad firmes constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano verdad hay que estar creciendo hermanos cada día en la obra del Señor porque el trabajo que hacemos para Él no es en vano porque es para Él verdad no es para nadie es para nuestro Señor porque porque esa santidad que nosotros estamos buscando es para que algún día estemos con nuestro Señor Jesucristo y doy gloria al Señor verdad por lo que ha venido haciendo en mi vida porque aunque estamos en luchas y pruebas verdad hace el pastor sabe verdad que hace unos días que tuve un tratamiento fuertísimo 10 limones al día en ayunos no hermanos es pesadito verdad lo asimilo a la vida verdad que de pecado que hemos llevado cuando venimos a Cristo el Señor nos va limpiando así con dolor a veces nos toca sufrir a veces tenemos que pasar esos aguijones verdad de la muerte puede ser una enfermedad puede ser problemas verdad puede ser gente necia que no quiere verdad venir a los pies de Cristo y a nosotros nos duele a veces no porque les hablamos y les hablamos y pues en su necedad a veces hasta nos hieren verdad a veces hasta somos insultados y bueno pues nuestro Señor nos promete verdad de que nos santifiquemos para poder estar con Él porque sin santidad nadie podrá ver al Señor verdad y bueno voy a cantar una alabanza y Josué me puedes ayudar y bueno saben que siempre me guío me guío